Muchas gracias, señor Presidente, honorables senadores, los ministros que me acompañan el día de hoy. Este es uno de los debates más importantes para el futuro de Colombia, porque es un debate que nos recuerda que la libertad, la dignidad, la igualdad y el respeto no tienen todavía una garantía suficiente. Son conquistas que hemos hecho en Colombia, pero son conquistas frágiles. Este es un debate que exige una reflexión profunda sobre nuestra democracia, sobre los valores en los cuales está fundada esta democracia, es decir, sobre la dignidad humana, sobre el respeto, sobre la libertad y sobre la igualdad. Colombia no es un país indiferente a las diferencias en donde opera la ley del más fuerte sobre el más débil. Eso no es Colombia. Y Colombia no hace diferencias artificiales a las diferencias, creando guetos o creando castas. Colombia es un país que valora la diferencia y respeta la diferencia. Y las valora y las respeta también jurídicamente. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué Colombia valora la diferencia? ¿Por qué en esta Constitución, que de una vez les digo, esta es mi única ideología? Esta es la única que yo tengo, la de la Constitución de Colombia, esta es mi única ideología. ¿Por qué esta Constitución valora y respeta la diferencia? Porque detrás de eso lo que está, es el ser humano, el individuo, la persona, así como los valores de la democracia, repito, la igualdad, la libertad, el respeto de todos. Si esos valores se quiebran, si esos valores se quiebran, lo que ocurre es que se humillan a las personas. Y cuando se humillan a las personas, cada vez somos menos humanos. Si esos valores se quiebran, nuestra democracia colapsa. Eso es lo que ocurre. Si el respeto entre nosotros se pierde, colapsa, colapsa la democracia. Y si la dignidad del ser humano no existe, ¿de qué democracia es de la que estamos hablando? Si no hay dignidad del ser humano. Valorar la diferencia es respetar la libertad. Y en esa libertad está la autonomía de los padres de familia para inculcar los valores y creencias de sus hijos. Esto lo he dicho una y mil veces, porque creo en la libertad, porque creo en la autonomía de los padres de familia como valores fundamentales de una democracia. Y por lo tanto la autonomía es de los padres para transmitirle esos valores y esas creencias. Lo repito, los padres los padres son autónomos para formar en sus hijos en valores y creencias porque esta constitución así lo establece. La democracia no es sólo un sistema que facilita la toma de decisiones por parte de las mayorías con respecto a los derechos de las minorías bajo la premisa del pluralismo. Eso no es sólo la democracia. Es además un sistema de valores, o más bien es sobre todo un sistema de valores y principios que se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. Eso es la democracia. El respeto a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad. Y en la democracia, el respeto a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad. La democracia se excluye por completo la humillación, el maltrato y la crueldad para cualquier ser humano. En una democracia se amparan las diferencias para que podamos vivir todos y no sólo una parte en esa democracia. Y eso es lo que hace que se excluya la humillación, el maltrato y la crueldad a cualquier ser humano. Las minorías deben respetar a las mayorías. Y las mayorías deben respetar a las minorías. Porque no sólo se trata de proteger al más débil, sino que previamente debemos respetarnos todos en una democracia. En la democracia todos somos iguales. Blancos, negros, indígenas, mestizos, zurdos, quienes escriben con la derecha, los que tienen limitaciones físicas, los que no la tienen, las mujeres, los hombres, los gays, los heterosexuales. Todos somos iguales en una democracia. Todas las religiones, los que somos católicos, los que son cristianos, todos somos iguales en una democracia. Y en Colombia, al igual que en muchas partes del mundo, los derechos humanos son derechos universales. ¿O no? O es la única democracia en la que los derechos humanos no son derechos universales. Y quiero hablar de el lenguaje que hace parte del debate democrático. Un líder político tiene responsabilidades más altas que muchos otros miembros de la sociedad. Y dentro de esa responsabilidad está el lenguaje y los conceptos que utiliza el líder político. No hay un debate transparente y honesto si los conceptos y el lenguaje que se utiliza no es claro y transparente. Si los conceptos son confusos, el debate no es transparente. Y sin embargo, hace unas semanas el país se inauguró con una idea cuyo concepto hoy no es claro. Un concepto que confunde, pero que es peor, lleva a la confrontación. Y este concepto es lo que han denominado la ideología de género, que cuestiona, y a través de él han tratado de cuestionar los valores, los valores de la familia colombiana con la única intención de dividir, de separar de quien nos odiemos. Esa ha sido la única intención. La ideología de género, que nadie sabe a ciencia cierta que es. Porque lo que ha utilizado la Corte Constitucional Colombiana es la identidad de género. Los debates políticos transparentes se hacen con conceptos claros y transparentes. Y no con conceptos que confunden. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué no hablan de una ideología de género? ¿De dónde sacan eso? Eso introduce una distorsión muy complicada, muy complicada al debate político colombiano. Ustedes saben, lo ha dicho la misma Corte, detrás de todo el lenguaje de un sistema de pensamiento, de conceptos, de valoraciones, de cargas afectivas y pasionales, el lenguaje permite comprendernos o no comprendernos. Los conceptos claros permiten comprendernos o no comprendernos. Pero cuando el lenguaje no es claro, se presta para la manipulación. Colombia está entrando y está haciendo parte de un tristísimo debate mundial. Esto no solo está ocurriendo en Colombia. Presenciamos hoy como grandes democracias en el mundo se están agrietando porque se utilizan verdades a medias, mentiras completas, que lo más grave es que comienzan a vaciar dentro de una democracia, a dejar sin significado valores como la dignidad humana, como la igualdad, como la libertad. Y lo reemplazan con el miedo, con la división, con la exclusión. Y ese es el debate mundial. O sea, no es un debate único. Ni es Colombia el único país donde esto esté sucediendo. Confusiones, queridos senadores, confusiones sobre la dignidad humana. Confusiones sobre la igualdad de las personas. Confusiones sobre el respeto a las personas fueron los que permitieron que una raza creyera que tenía derechos. Y que otra raza no tenía derechos según ellos, lo que hace pocas décadas generó una de las catástrofes más grandes en la historia de la humanidad. Esas confusiones sobre la dignidad, sobre el respeto, sobre la igualdad y pensar que alguien en una sociedad puede tener más derechos que otros, originaron casi 60 millones de muertos que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Allá no se respetó la diferencia. Y se quiso colectivizar el mundo. Tenemos que respetar la diferencia. Y todos estos muestros costaron que por fin Alemania tuviera una cláusula, que la denominan cláusula pétrea, es decir, inmodificable, que establece que la dignidad humana, la dignidad humana, es inviolable. La dignidad del ser humano es lo que está en juego en esta discusión. Y esa dignidad significa poder vivir bien, poder vivir sin ofensas, poder vivir sin humillaciones. ¿Es mucho pedir en una democracia? ¿Es mucho pedir en una democracia vivir bien, vivir sin humillaciones, vivir sin ofensas? ¿Es mucho pedir en una democracia que un niño o una niña pueda estudiar tranquilo? ¿Que no lo ofendan? ¿Que no lo humillen? ¿Es mucho pedir en una democracia? ¿Es mucho pedir cumplir en los colegios con el artículo 13 de nuestra Constitución? ¿Es mucho pedir? En la discriminación está la indignidad del ser humano. La discriminación es un trato indigno e irrespetuoso. Y si nos irrespetamos, repito esto una y mil veces, la sociedad colombiana colapsa. Colombia tiene que aprender a vivir sin ofensas, Colombia tiene que aprender a vivir sin humillaciones y dignificando al ser humano. Quiero que, señor presidente, me permita leer un testimonio que me envían en estos días. Mi familia, nosotros entendemos perfectamente que se siente ser discriminada. Hace pocos días los gemelos autistas, vestida de dos gemelos autistas, de siete añitos, entraron con la mamá a un baño de mujeres. Porque los dos niños no son capaces de ir solos todavía. Y una señora les dijo gritando que no deberían entrar en un baño de mujeres y armó un show tremendo. Nos hizo llorar de tristeza, de rabia y de frustración. ¿Es mucho pedir que esto no ocurra en Colombia? ¿Es mucho pedir que dos niños autistas que no pueden ir al baño solos puedan entrar al baño de mujeres con su madre sin que se les arme un show? ¿Es mucho pedir que esto no ocurra en los colegios? En Colombia, todos, todos somos iguales. Y eso es lo que establece nuestra constitución. Y una dignidad, la dignidad del ser humano, nadie, nadie puede tener el poder de quitarnos la dignidad. Nadie. Una dignidad que se construye desde el respeto mutuo y una dignidad que se construye desde el reconocimiento mutuo. Yo les pregunto, honorables senadores, señor presidente, ¿cuántos serios o regos más necesita ver morir Colombia? ¿Cuántos más? Para que algunos entiendan que hay que acabar para siempre con el odio y el matoneo. ¿Cuántos más necesita ver Colombia? ¿Cuántos para que entiendan que en Colombia no puede haber ningún tipo de discriminación? Ni por orientación sexual, ni por sexo, ni por creencias religiosas, ni por preferencias políticas, ni por limitaciones físicas o enfermedad. Por ningún motivo. Eso es lo que dice la constitución. Y en su artículo 13, que por ningún motivo en Colombia puede haber discriminación. Y en este debate se está decidiendo si Colombia sigue forjando un camino sin discriminación, sin odio y con igualdad de oportunidades. O si en Colombia se permite que la división, la mentira y el odio nos quiebre como sociedad. Eso es lo que estamos decidiendo en el debate de hoy. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el tiempo con el tema de educación sexual en Colombia? Para que todos lo tengamos absolutamente claro, porque como lo he dicho, aquí se han dicho verdades a medias y mentiras completas. Desde el año de 1980, el Ministerio de Educación Nacional actúa de la mano de Naciones Unidas y específicamente del Fondo de Población de Naciones Unidas. Más conocido como UNFPA. En ese año, por ejemplo, se emitieron una serie de manuales sobre fecundidad, mortalidad, tamaño de la población, estructura por sexo, estructura por edad. Y durante el gobierno del presidente César Gaviria, del cual, entre otras, fue el Ministro de Educación Carlos Holmes Trujillo, que lo he visto muy activo en estos días, se emitió una resolución. Esa resolución es la resolución 3353 de 1993. ¿Qué pasa con esa resolución? Se adoptó en Colombia el Proyecto Nacional de Educación Sexual. Con lo cual, se volvió obligatoria en Colombia la educación sexual en todos los colegios del país. Y, posteriormente, esa resolución, con la Ley General de Educación, se eleva a la categoría de ley. Es decir, la ley en Colombia establece que en todos los colegios hay una obligación de educación sexual. Y desde entonces, se ha desarrollado este programa de manos de Naciones Unidas. El Ministerio de Educación, el gobierno colombiano, desde los años 80, pasando por muchos gobiernos, ha trabajado con Naciones Unidas sobre el tema. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Pastrana, que mencionaban anteriormente, se desarrolló el Proyecto de Educación en Salud Sexual y Reproductiva de Jóvenes para Jóvenes. ¿Con quién? Con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. ¿Qué ocurrió en el mandato del expresidente Álvaro Uribe en este tema? En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, una vez más, se trabajó con el Fondo de Población de Naciones Unidas sobre este tema. Y se definió en el país una política nacional de salud sexual y reproductiva. Y a través de distintos convenios, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, convenios que llegaron a la cifra de 13 mil millones de pesos, se implementó el programa de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía. Bien lo decía la senadora María Rosario, se hablaba de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. ¿Por qué en Colombia, y se expidió mientras estuvo Cecilia María de Ministra, es decir, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, hay unos estándares básicos y esos estándares básicos establecen las competencias ciudadanas, dentro de las cuales se establece la educación para la sexualidad. Vamos a ver en el marco de esta alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿qué dicen estas cartillas? Estas cartillas, que se llaman educación para la sexualidad y de construcción ciudadana, la guía número uno, se llama la dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la segunda, el proyecto pedagógico y sus hilos conductores, y la guía número tres, ruta para la implementación de un proyecto pedagógico de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía. Yo tengo aquí algunas copias porque estas son las últimas cartillas que tenemos en el ministerio, porque todas se repartieron a los colegios. Vamos a ver qué dicen, si pueden pasar algunas de las copias. Abramos, por ejemplo, la página 12 de las cartillas, repito, para la educación, para la sexualidad del presidente Álvaro Uribe. Dice, la categoría analítica género permite entender que los patrones de organización basados en las diferencias sexuales, biológicas, son construcciones sociales y culturales establecidas sobre esas diferencias que han llevado a valoraciones desiguales de mujeres y hombres, fuente de discriminación para ellas. Y vámonos más adelante porque no podemos leer todas las cartillas. Señor presidente, pero yo las voy, señora presidenta, discúlpeme, las voy a dejar para que aparezcan en el acta. Página 14 Para que me sigan los honorables senadores que tienen las cartillas. Quinto principio, sexualidad. Proponemos los siguientes componentes de la sexualidad. Primero, identidad de género. Segundo, comportamientos culturales de género. Tercero, orientación sexual. La identidad de género, dicen las cartillas del gobierno del presidente Uribe, la identidad de género se puede definir entonces como la igualdad a sí mismo, la unidad y la persistencia de la propia individualidad, como hombre, mujer o ambivalente, en mayor o menor grado. Una de las formas de ambivalencia que se ha documentado desde los años 70, dice la cartilla del presidente Uribe, es la de las personas transgénero, aquellas que se desarrollan una identidad de género contraria a la esperada culturalmente en razón de su sexo. Es el caso de las personas transformistas, travestis y transexuales. Según esto, continúa la cartilla del gobierno anterior, la identidad de género hace referencia al sentimiento profundo de una persona de igualdad, unidad y persistencia como hombre, mujer o ambivalente a través del tiempo y a pesar de los cambios físicos o psíquicos. Segundo, comportamientos culturales de género. Por otra parte, las personas construyen socialmente y se apropian culturalmente de los papeles de hombre y mujer. Y por extensión, de los rasgos de la masculinidad y la feminidad. Por lo que para enfatizar su carácter cambiante, se puede hablar de comportamientos culturales de género. ¿Dónde estaba usted ministra en ese momento? ¿Estaba ministra en ese gobierno? Y dice lo que usted llama ideología de género. En unas cartillas que se repartieron a todos los colegios de Colombia. Este término está relacionado con el de roles de género, que se refiere a los gestos y las conductas asociados a cada uno, que aun cuando atribuidos más a uno que al otro, son no obstante intercambiables y flexibles en función de factores de adaptación y acomodo. Y continúa la cartilla del gobierno en el que usted trabajó. Así los roles de género están muy determinados por patrones culturales que se transmiten y modifican de una generación a otra, señor presidente. Me disculpa, pero yo tengo que leer esto porque hace parte de la aclaración de este debate, para ver qué es lo que hay aquí de fondo. Los comportamientos culturales de género, continúa la cartilla del presidente Uribe, incluyen una variedad de características relacionadas con estereotipos y prejuicios sobre el valor dado por la cultura a los hombres y las mujeres. Hay una gama enorme de ellos, continúa la cartilla del presidente Uribe, que comprenda desde aspectos explícitos, como asignar el color rosado a las mujeres y el azul a los hombres, asumir que los juguetes adecuados para las niñas son diferentes a los de los niños, determinar distintas actividades para mujeres y hombres en su tiempo libre, los roles en la pareja, la familia y la sociedad y el ejercicio del poder. Por tanto, al ser características construidas culturalmente, que el género, dice la cartilla del gobierno del presidente Uribe, pueden modificarse hacia formas cada vez más equitativas e incluyentes. Transformación que debe ser un fin en cualquier proyecto pedagógico de educación para la sexualidad y la construcción de la ciudadanía. Y continúa, orientación sexual. Como complemento a los componentes mencionados, dice la cartilla del gobierno del presidente Uribe, la orientación sexual habla de la gran variedad de manifestaciones de la atracción. Sexo erótica y sexo afectiva. Abarca todas las posibles variaciones entre la orientación hacia personas del sexo opuesto. Heterosexual, del mismo homosexual o de ambos sexos. Bisexual. ¿Dónde estaba, senadora, cuando salió esto y se repartió en los colegios? Además de los componentes, la sexualidad tiene cuatro funciones fundamentales. Una, comunicativa relacional. Dos, reproductiva. Tres, erótica. Cuatro, afectiva. Ministro, lo que se llama anticorrupción es suficiente porque es que aquí han desinformado mucho. Y yo tengo que afirmar a este país y esta es la oportunidad que yo tengo. Entonces, por favor, déjeme terminar. La construcción de ambientes pluralistas donde... Ahorita pueden hablar. La construcción de ambientes pluralistas donde todos los... Porque es que esto no es todo, senadora. Esta ha sido una manipulación. Déjeme terminar. Esto no ha sido todo. La construcción de ambientes pluralistas dice esta cartilla donde todos los integrantes de la comunidad pueden elegir y vivir una orientación sexoerótica y afectiva determinada de forma autónoma y libre de discriminación, riesgos, amenazas, corrupciones o violencia para vivir sin humilaciones y tener integridad física y moral. Que el senador Juan Diego Gámez quiere hacer una moción de orden. Presidente, con todo respeto, yo le pido el favor que reoriente el curso del debate. Aquí estamos trabajando sobre un cuestionario previamente establecido de unas posiciones que hicieron unos citantes y nosotros queremos escuchar la posición de la ministra frente al debate que fue citado en una reseña histórica de estos asuntos. Esto hace parte de la oposición, señor presidente. Siga, ministro. Usted tiene todo el derecho a defenderse y a explicar al país. Entonces, cuando otro gobierno dice lo que a nosotros nos indilgan, ahí se hay que reorientar el debate. No. Y eso se llevaba a los colegios y en los colegios se hacían ejercicios de tal manera que en los talleres, y aquí está el dibujo, y en los talleres los niños pasaban al talero y contaban cuál era su sexualidad. Y eso no es todo, y esto hace parte del debate, senador. Eso no es todo. El bienestar familiar, en el año 2008, dice Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, directora general Elvira Forero, directora técnica Luzmila Cardona, tiene otra cartilla, módulos pedagógicos sobre derechos sexuales y reproductivos. Y aquí no me voy a detener tanto, senador, pero me parece importante que el país conozca lo que tiene esta cartilla. Por favor, pongamos el cuadro que establece y pongámoslo muy claro. En donde establece, si la cámara pudiera acercar, sexo, identidad de género, orientación sexual. Y dice, este gráfico muestra la variedad de posibilidades que tiene el ser humano para expresar su sexualidad, como resultado de la interacción social y la formación de la personalidad, que se consolida en la identidad de género de cada persona y su orientación sexual. Esto demuestra que no necesariamente existe correspondencia directa. Bienestar familiar, gobierno del presidente Álvaro Uribe. Esto demuestra que no necesariamente existe correspondencia directa entre sexo, identidad de género y orientación sexual. Por ejemplo, dice esa cartilla, las flechas punteadas de negra muestran a una persona de sexo hombre que se identifica dentro del género como transgénero y su orientación sexual es heterosexual. Eso dicen las cartillas del problema anterior. En las flechas de línea verde, una persona de sexo mujer, de identidad de género femenina y orientación sexual homosexual. Así puede haber innumerables opciones que se combinan entre sexo y identidad de género y orientación sexual. Y esta cartilla no nos quedó en el bienestar familiar. Esta cartilla tuvo una aplicación práctica en derechos sexuales y reproductivos con agentes educativos. Era una de las metas del plan poder, no voy a utilizar la palabra doctrina ni ideología de género, pero poder pasar esa información a los agentes educativos de este país. Y esa meta se cumplió. Entonces, señor presidente, entre las miles de falsedades y calumnias que se dijeron en estos días, nos acusaron de querer imponer una ideología de género. Que el ministerio, en un documento, y que ya entraremos a explicar punto a punto el proceso, que he dicho una y mil veces, que es un documento publicado por Naciones Unidas sin autorización del ministerio, y así lo ha reconocido Naciones Unidas en su comunicado, que también quiero dejar aquí como constancia. Una y mil veces hemos dicho, fue publicado sin la autorización del ministerio de educación, que no le costó un solo peso al ministerio de educación y por lo tanto no le costó un solo peso a los colombianos, estaba con la ideología de género, que porque una cosa era el sexo y la otra era el género. ¿Cuándo lo hemos dicho nosotros? ¿Quiénes son los que han dicho que una cosa es el género, otra cosa es el sexo y otra es la identidad? El gobierno anterior. Pero además, señor presidente, quiero dejar aquí otras constancias de otros documentos que establecen esa diferenciación que no son del gobierno del presidente Santos. Un documento que se repartió en los colegios de Medellín, que se llama Conviviendo con la diversidad en la escuela, en la alcaldía de Aníbal Gaviria, establece todas estas diferenciaciones, aquí está la carta con la cual se repartió, establece qué es diversidad sexual, qué es diversidad de género, transformistas, identidad de género, expresión de género, diversidad de género, aquí dejo la cartilla y hay un video al respecto, Bogotá Humana también tenía este documento, es decir, hay diversos documentos en el país, esta por ejemplo, esta cartilla fue llevado a los colegios de Medellín. Durante el gobierno del presidente Santos, la ministra María Fernanda Campo dio continuidad al programa, de educación sexual o para la sexualidad y construcción de la ciudadanía y para el mismo se siguió acompañando del Fondo de Población de Naciones Unidas, de la UNICEF y del PNUD y se ejecutaron, ese programa lo que buscó fue con las tres guías del gobierno anterior que hacían a la diferenciación, que ya mencioné, capacitar a 4.000 docentes en el país. El operador de esto fue el Fondo de Población de Naciones Unidas y en el año 2013 este Congreso expide la Ley 1620 que habla del Sistema Nacional de Convivencia Escolar que todos ustedes conocen y establece responsabilidad para todos. En el 2013 se expide y se reglamenta a través del Decreto 1965 y se expide la guía de trabajo que hemos comentado aquí, que es la guía 49, que es la guía para la revisión de los manuales de convivencia en el país. Se establece en esa guía cuál es el análisis del contexto, la definición de los protocolos, las reuniones que debe hacer la comunidad educativa, es decir, todo el procedimiento para que año tras año se puedan revisar los manuales de convivencia en el país. En marzo de 2014 se cumplió el primer plazo para revisar los manuales de convivencia en Colombia y el 4 de agosto del 2014 se suicidó Sergio Urrego, el 4 de agosto. Y en septiembre del 2015 la Corte Constitucional responde a la acción de tutela de la señora madre Sergio Urrego, que creo que se encuentra en este recinto, la señora Alba Reyes. Y esa sentencia T-478 ordena, ordena, que en el plazo señalado un año se adopten las siguientes medidas. La primera, de ellas y a la que nos debemos hacer referencia hoy, una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual, dice la Corte, que sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica. Es lo que establece la Corte. Y dice la Corte que en consecuencia los colegios no es válido, dice la Corte Constitucional, que no es válido que los colegios pretendan intervenir a través de los manuales de convivencia y posteriormente con procedimientos y sanciones, dice la Corte, en la libre escogencia a que tienen derechos los estudiantes de inclinarse por la orientación sexual o la identidad de género de su preferencia. Es lo que dice la Corte. Así las autoridades de los colegios deben mantenerse al margen, dice la Corte, de intervenir en estos aspectos intrínsecos a las personas. Y la misma Corte ha dado definiciones sobre identidad de género y sobre orientación sexual. La Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, ha dicho, la identidad de género y la orientación sexual de las personas son conceptos que se transforman continuamente, dice la Corte, a partir de la experiencia individual y de la forma en que cada ciudadano se apropia de su sexualidad. Por lo tanto, estas definiciones no se pueden tomar como criterios excluyentes, sino como ideas que interactúan constantemente y que son revaluadas a partir de la experiencia de cada persona. Y define así la Corte. La orientación sexual abarca los deseos, sentimientos y atracciones sexuales y emocionales que puedan darse frente a personas del mismo género, de diferente género o de diferentes géneros, dice la Corte Constitucional, no el Ministerio de Educación. Y dice la Corte Constitucional, la identidad de género es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, dice la Corte Constitucional, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, dice la Corte Constitucional, no el Ministerio de Educación, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Y así continúa la Corte Constitucional. En octubre de 2015, en octubre de 2015 firmamos un memorando de entendimiento. Y esto es muy importante, senador Chamorro, porque yo creo que le hace claridad a todas sus preguntas, que seguramente son las de muchos colombianos. En octubre de 2015 firmamos un memorando de entendimiento con tres agencias. Y eso se lo respondimos a usted y se lo respondimos a usted, senadora. ¿Y ese documento de entendimiento con quién es? Con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, con UNICEF y con el PNUT. ¿Qué dice ese convenio? Que pretende armar esfuerzos que aporten al mejoramiento de la calidad de la educación como una herramienta indispensable para la construcción de una sociedad en paz y equitativa. En el marco de ese convenio, que no tiene recursos, se hizo una asistencia técnica por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas, sobre una propuesta de orientaciones técnicas, y ese es el documento Ambientes Libres de Discriminación, que fue entregado en el marco de ese convenio sin un solo peso y sin que fuera un producto. Y yo creo que ustedes que han sido parte del Ejecutivo no son ignorantes en ese tema. Cuando uno hace un convenio, tiene unos productos determinados cuando ese convenio lleva plata. Y si usted revisa bien el segundo convenio al cual le están atribuyendo este documento, este documento no está como producto ese documento técnico. Ese documento técnico se allegó por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas a este primer convenio que no tiene recursos. Fue construido por el Fondo de Población de Naciones Unidas con sus propios recursos entre los meses de octubre y diciembre y no correspondía a una obligación de ese convenio. Y por eso en un comunicado que aquí dejo como constancia y que no quiero repetir, el Fondo de Población de Naciones Unidas señala que es repúblico sin autorización. ¿Cuándo hicimos ese segundo convenio? Es que tenemos que votar la sesión permanente. Entonces, simplemente ahora el registro, señor secretario, para votar la sesión permanente. Está abierto para aprobar o improbar la sesión permanente. Gracias. 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 Gracias, presidente. Decía entonces que el documento técnico no es un producto del convenio, fue un aporte que hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas, que también ha dicho una y mil veces que el documento es que el documento es que el documento es que el documento es un documento que publicó ese documento sin autorización del Ministerio de Educación y que ese documento no corresponde a ninguna cartilla, lineamiento ni manual y que no ha sido ni será distribuido en los colegios. Eso lo hemos dicho una y mil veces. Ha dicho que el documento es una herramienta de trabajo diseñado para consulta de maestros y rectores. La publicación sí tiene registro ISVN, senadora. Quiero explicarle por qué tiene el registro ISVN que la vio en muchas partes preguntando. Eso no solo se da cuando los documentos están terminados. El Banco de la República, la Superintendencia Financiera, Planeación Nacional, todos los que conocemos y hacemos documentos técnicos, pedimos este registro por temas de derechos de autor. Y por eso es que tiene el registro ISVN. ¿Qué lo tramitó quién? El Fondo de Población de Naciones Unidas, precisamente para que el documento no fuera manipulado. Pero a pesar de eso, el documento fue manipulado. Usted sabe que incluso se hicieron cartillas, que ya el senador Benedetti acaba de hacer una denuncia al respecto, de pornografía belgas, diciendo que esas eran las cartillas del Ministerio de Educación. ¿A usted no le parece eso una manipulación? Que haya revistas pornográficas belgas diciendo que esas son las cartillas de educación para la sexualidad del Ministerio de Educación. ¿Es o no es eso una manipulación? Desde abril este documento estaba disponible, como lo dijo usted, senador Chamorro, con base en ese primer convenio que no tiene recursos. Y ante toda la manipulación que ha habido, el Fondo de Población de Naciones Unidas decidió bajarlo de su página web. Por otro lado, en marzo de este año, en marzo de este año, se hizo un convenio de cooperación distinto, distinto, que es el 753 de 2016, con las tres agencias, con Colombia Diversa y con el Comité Internacional para el Desarrollo del Pueblo, que es una agencia de cooperación italiana, para acompañar la revisión de los manuales de convivencia en el país. Este convenio sí tiene un presupuesto y tiene un presupuesto de 1.586 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional pone 900 millones de pesos. ¿Para qué? Por ejemplo, para el pago de los profesionales del campo que hacen los talleres, para los costos logísticos de sus viajes y para un taller virtual que no se ha desarrollado todavía con la Universidad de los Andes. Los 686 millones de pesos restantes los ponen las demás agencias. La gente se ha preguntado, ¿y por qué Colombia Diversa está en este convenio? ¿Por qué? Pues porque lo que nos ordena la Corte, en este caso específico, es que no haya discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género. Si la Corte nos hubiera ordenado específicamente una revisión por el racismo en Colombia, pues hubiéramos hecho el convenio con Chavo Racismo. O si nos hubiera ordenado una revisión específica por el tema de mujeres, hubiéramos hecho el convenio con la Red Nacional de Mujeres. O si hubiera sido por discriminación de indígenas, pues le hubiéramos dicho a la Organización Nacional Indígena que hiciera parte de este convenio. Y una nota muy importante, muy importante, es que Colombia Diversa no recibe un peso de los colombianos en este convenio. Ni un peso de los colombianos reciben. Este convenio sí desarrolló las preguntas orientadoras de los talleres. Cuando a nosotros nos llega la orden de la Corte Constitucional decimos, ¿cómo hacemos esta revisión de manuales con respeto total y absoluto a los padres de familia y a la autonomía escolar? El Ministerio de Educación no puede, por ley, ir a un colegio y cambiar los manuales de convivencia. La ley establece que los colegios son autónomos para revisar esos manuales de convivencia. Lo que se nos ocurrió entonces fue hacer unos talleres en las Secretarías de Educación, ustedes ya leyeron las invitaciones de la Secretaría de Educación, con rectores, para que ellos a través de unas preguntas que no son lineamientos, que no son imposición y que cada pregunta está basada en una sentencia de la Corte Constitucional que nos obliga a que no haya discriminación en los colegios, puedan servir esas preguntas como guías para que después autónomamente los colegios, los colegios, revisen los manuales de convivencia y no haya ningún tipo de discriminación, específicamente esta que nos dice la Corte de Orientación Sexual en identidad de género con las definiciones que ha señalado la Corte Constitucional. En el marco de este convenio ya hemos hecho 173 visitas. Esto lo hacen unos talleristas, ninguno de ellos hace parte o ha hecho parte de Colombia Diversa. Ninguno de los talleristas hace parte o ha hecho parte de Colombia Diversa. Y Colombia Diversa no participa en los talleres. Si el Ministerio de Educación necesitara que ellos estuvieran, el convenio tiene abierta la puerta para que haga una asistencia técnica al Ministerio de Educación. Eso es lo que establece. Son 34 preguntas, están divididas en diferentes partes, enfoque de derechos, construcción y actualización, diversidad y pluralidad, resolución de conflictos. Hay distintas preguntas, todas basadas en las sentencias de la Corte. Por ejemplo, hay expresiones que descalifican o condenan la orientación sexual, la identidad de género, etnia, credo o discapacidad. Es una de las preguntas. ¿En el manual de convivencia considera como una falta disciplinada vía las identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas? Es otra de las preguntas. Todas, cada una de ellas, están basadas en las sentencias de la Corte Constitucional. Repito, las preguntas son orientadoras. Respetamos la ley. Hicimos talleres en las Secretarías de Educación para no entrar a los colegios, para no violar la ley que establece, y repito, que los colegios son autónomos en revisar los manuales de convivencia. Y, finalmente, es importante aclarar que la labor de inspección y vigilancia sobre los establecimientos educativos no la hace el Ministerio de Educación. La labor de inspección y vigilancia la realizan las Secretarías de Educación. Si ustedes recuerdan el lamentable caso de Sergio Urrego, fue un caso en el cual la Secretaría de Educación de Cundinamarca fue la que desarrolló la investigación sobre el particular. Entonces, ¿cuáles son las verdades? Dicho todo esto, la verdad es que hace 36 años el Fondo de Población de Naciones Unidas ha acompañado a Colombia en la educación para la sexualidad, incluso durante el gobierno del presidente Uribe, que ustedes ya vieron las definiciones que se hicieron en esa época. La verdad es que durante el gobierno del presidente Uribe, el Ministerio de Educación y el Fondo de Población de Naciones Unidas suscribieron convenios por más de 13 mil millones de pesos para difundir el Programa de Educación para la Sexualidad en los colegios del país. Y la verdad es que sí se repartieron estas cartillas en ese gobierno. Cartillas sobre la sexualidad. La verdad es que el gobierno del presidente Uribe sí desarrolló una política de educación sexual con enfoque de género, que lo define y dice que es la identidad de género que hoy cuestionan. Y la verdad es que la Corte Constitucional colombiana en muchos casos ha definido qué es identidad de género y qué es orientación sexual. Y lo ha dicho claramente. Y la verdad es que el gobierno de Uribe en múltiples documentos y gobiernos locales en múltiples documentos hacen la misma distinción, incluyendo documentos de bienestar familiar, incluyendo cartillas que han llegado a los colegios de Colombia. Y la verdad es que lo que aquí estamos haciendo es cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de Sergio Uribe. La verdad es que los colegios son autónomos en la construcción y revisión de los manuales de convivencia. Y la verdad es que los padres de familia, en sus manos, está la formación en valores y creencias de sus hijos. Esa es la verdad. Y la verdad es que en el fondo de este debate existe una campaña de manipulación masiva con clarísimos, clarísimos, senadora, intereses políticos y homofóbicos que van en contra de la dignidad, la libertad y el respeto. Y la verdad es que la identidad de género la convirtieron en una supuesta ideología de género. ¿Por qué? ¿Por qué si todos los gobiernos nacionales y locales han hecho esa distinción entre sexo, identidad de género y orientación sexual? La única que no lo ha hecho soy yo. La única que no lo ha hecho soy yo, senadora. ¿Por qué? ¿Por qué convirtieron una supuesta identidad de género en una ideología de género? ¿Por qué? ¿Porque a una lesbiana le correspondió cumplir el fallo de la Corte Constitucional? ¿Es por eso? Yo les había dicho que tenían que respetar, tenían que respetar a los oradores. Un llamado a la atención. La próxima vez les saludo a las barras. ¿Por qué si todos los gobiernos han definido esto? Cuando yo no lo he definido y me toca cumplir el fallo de la Corte Constitucional es que cambien la identidad de género por ideología de género. ¿Es porque a una lesbiana le toca cumplir el fallo de la Corte Constitucional? ¿Para que nunca más en Colombia vuelva a existir discriminación por ninguna clase, sexo, raza, etnia, origen familiar, origen político, opinión política o filosófica? Y por ese hecho, por el hecho de ser lesbiana es que soy acusada del todo, de lo divino y de lo humano, de lo imaginable y de lo no imaginable. Y por esa característica mía de mi vida, en un debate que debía haber sido honesto y transparente, algunos llevaron al país a violar todos los principios y valores de una democracia. El respeto. El respeto. La dignidad humana. La libertad. La igualdad. Promovieron el odio, el miedo y confundieron. La identidad de género que habían señalado todos los gobiernos, la Corte Constitucional, que hay que respetar, se convirtió en una supuesta ideología de género. Y por ser lesbiana entonces yo no merecía ser odida, sino condenada por cumplir el fallo. Condenada por una ideología que no conozco. Y condenada por personas e instituciones que yo sí respeto. Y por ser lesbiana yo no estaba haciendo unos talleres con los rectores en las secretarías para promover y ver cómo hacíamos para que no ocurrieran más casos como el de Sergio Urrego, sino que iba a corromper a los niños y a las niñas de Colombia y los iba a volver homosexuales. señores, senadores, con la frente en alto y con la certeza de poder mirarlos a todos ustedes a los ojos. y a cada padre y a cada madre de Colombia les digo, mi mayor patrimonio, mi mayor patrimonio es la honestidad. Mi honestidad en todo, en mi vida privada, mi honestidad en mi vida pública, cada actuación de mi vida ha sido y es transparente. No tengo doble vidas, ni tengo doble moral. No ando promoviendo la familia y después hago actos de deshonestidad. No ando promoviendo la familia y después soy infiel. Ni hago sufrir a la familia con actos deshonestos. Porque creo que el ser humano es uno en lo privado y en lo público. Y así actúo. En Colombia les digo, ser honesto requiere coraje. Y en Colombia ser honesto requiere fortaleza. Pero vive uno tranquilo con la conciencia de haber hecho lo correcto. Y así vivo yo. No ha sido fácil, no ha sido fácil ser mujer y ser gay en Colombia. Los últimos acontecimientos en Colombia así lo demuestran. No es la primera vez en mi vida que soy víctima de la homofobia. Pero el abrazo de mis seres queridos, de mi familia, de mis amigos y de miles de colombianos siempre me ha protegido. Siempre. Lo que debería ser un debate político se transformó en un linchamiento político. Y eso es una enorme diferencia. Porque en el debate nos escuchamos. En el debate nos respetamos. Así no estemos de acuerdo. Escuchamos al otro. Y lo comprendemos. En el linchamiento alguien se cree superior. En el linchamiento no se oye al otro porque alguien tiene una supuesta verdad revelada. Y por lo tanto no construye sino que destruye. Pero en el fondo eso es puro miedo. Ese es el fondo. En el transcurso de mi vida le he tenido que hacer frente a desplantes, a mentiras, a odios, a prejuicios de la gente y también a persecuciones por el hecho de ser gay. Pero es la primera vez en mi vida que me toca una campaña de manipulación masiva que utiliza el miedo de las familias, de los padres de familia. Mi familia ha sufrido. Le ha sufrido muchísimo por las injusticias que se han cometido. Yo le pedí a mis padres que no siguieran viendo televisión ni leyendo noticias para que no sufrieran más. Porque soy un ser humano que siento, que me entristezco, que me duele. Pero que todos estos acontecimientos me han permitido algo maravilloso. Y es transformar el odio en amor. Y por eso hoy estoy aquí sin ningún tipo de resentimiento. Sin ningún tipo de odio. Yo recuerdo, señor presidente, que cuando le conté a mi mamá que era lesbiana, mi mamá se puso a llorar. Y yo le pregunté, ¿por qué estás llorando porque soy lesbiana? Mi madre que es una mujer barranquillera. Me atacaba llorando. Y me contestó, no, yo a ti te amo como eres. Pero vas a sufrir. Y vas a sufrir mucho más que el normal de un ser humano. Esa fue la respuesta de mi madre. Y te va a tocar vivir en un mundo mucho más difícil. Y sí ha sido más difícil. Y sí ha sido más difícil. Y sí ha sido mucho más difícil. Pero la que ha sufrido es ella. Porque como toda buena madre lo que ha hecho es transferirme toda su fortaleza. Toda. Para que yo no sufra. A pesar de que ella sufra. Ministra, qué pena, pero una moción de orden. Es debate. Ya va a acabar, señor presidente. Escúchame que tenga moción de orden de Eber Bustamante y de Carlos Felipe Mí. Moción de orden. Señor presidente, con todo respeto. Por usted, por el Senado de la República, por el pueblo colombiano, por la señora ministra. Y lo digo no tanto en mi condición de senador, sino de ciudadano mayor. A este debate no se vino a discutir la condición sexual de la ministra, que la respetamos. La respetamos. No busquemos que el pueblo colombiano se conduela ante sus errores. Usted es una funcionaria pública y ha sido citada aquí para que responda por sus graves errores en el manejo de la política educativa de este país, especialmente con los niños. Entonces, yo sí le pido, señor presidente, dentro del marco de la Ley Quinta, que la señora ministra nos respete. Aquí, ella está intentando condoler a los colombianos por la condición sexual y ese no es el debate. Respete, señora ministra. Aquí respetamos a los homossexuarios, respetamos a las lesbianas, respetamos todas las condiciones diversas de la sexualidad. Y no se valga de esa circunstancia personal para tergiversar este debate. Usted tiene que responder, es como funcionaria pública, frente a la mentira que le ha hecho a todo el país. Senador Raúl Barreras, moción de orden. Mucho más breve que la que no fue moción de orden del senador Bustamante. Si el senador Bustamante quiere tiempo para explicarle a Colombia que él considera un error o quizá una enfermedad la condición sexual de las personas, será ese otro debate. Pero eso no es una moción de orden. Yo le pido que continúe con el debate establecido. Senador Bustamante, moción de orden. Presidente, sí, en el mismo tono que lo ha hecho el doctor Roy Barreras. Lo que acaba de hacer el doctor Bustamante no es una moción de orden. Y usted como que no miró a su jefe, el presidente Uribe, que le estaba diciendo que la moción de orden no la debían hacer. La ministra hoy está explicando por qué es juzgada por ustedes, como si fuéramos en la época de la caverna. Y aquí que demostraremos cómo son ustedes los que han buscado exacerbar la gente así. Así que la moción de orden es que la ministra tiene todo el derecho de seguir hablando, señor presidente. Presidente. Siga, senadora, siga ministra, perdón. Es que no podemos utilizar la moción de orden para adelantarnos al debate. La última moción de orden, Carlos Felipe, y sigue, señora ministra. Señor presidente, señor presidente, yo lo que le sugiero a usted es que trate de ponerle orden al debate, porque con todo el respeto con la señora ministra, creo que le está dedicando demasiado tiempo a su condición personal, que es completamente respetable, pero que creo no es el centro de la discusión sobre un tema que obedece a la educación de los jóvenes colombianos, que es en lo que estamos aquí. Estamos hablando es de los hijos de los colombianos, no de la condición de la señora ministra, que la respetamos. Puede tener la absoluta seguridad, ministra, que toda la consideración de todos nosotros, pues porque usted se ha referido particularmente a nuestro partido. Pero yo le sugiero, presidente, que avancemos porque estamos hablando de un tema que es muy importante, que creo que los colombianos merecen que le demos una explicación de fondo sobre lo que estamos discutiendo aquí hoy, pero dedicarle a la condición de la ministra tanto tiempo desvía el debate. Con todo respeto, señora ministra. Gracias, señor presidente. Siga, señora ministra. ¿Qué? No siga, señora ministra. Mire, senador. Ese es un tema esencial al debate, porque como usted vio y todo el país pudo ver, cuando otros gobiernos sí definieron y sí utilizaron cartillas para los colegios, e hicieron una clarísima distinción, esos gobiernos sobre identidad, género, orientación sexual, sexualidad, no pasó nada. Y sólo hoy, cuando ni yo defino ni llevo cartillas a los colegios, sino que cumplo el fallo de la Corte Constitucional se arma todo esto. ¿Qué más lo puedo explicar si no es mi condición sexual, senador? Este debate, y queda claro, este debate no acabará hoy. Y no es por mí este debate. Es por todas aquellas madres que, como mi madre, sufre por el rechazo a su hijo o a su hija. Por todas las familias que, como la mía, ha sufrido porque alguno de sus miembros hace parte de la diversidad que enriquece a Colombia. Este debate es por cada niño y por cada niña que cuando se sientan en su salón de clases se sienten diferentes. Y por esa sola razón son irrespetados. Este debate es por los que creemos que en Colombia la dignidad del ser humano vale por el solo hecho de serlo. Y este debate es por los que creemos que Colombia puede y debe ser una sociedad de igualdad de oportunidades. Este debate es por los que creemos que en Colombia el respeto, el respeto, hace parte de una sociedad democrática. Y por los que creemos que todos los seres humanos se merecen, todos, una vida sin humillaciones y sin ofensas. Este debate es por todos los colombianos que se han sentido identificados y que algo les ha hecho pasar por su cabeza, señor presidente. Quiero leer un testimonio que me conmovió mucho de los miles que nos han llegado. Dice así, estimado Nicolás, voy como 30 años tarde para este mensaje. Quiero pedirle perdón. En mi memoria tengo una escena en el colegio de esas que de pronto regresan y revelan ese lado oscuro que habitan cada uno de nosotros desde niño. En esta escena, cuando estábamos en quinto, yo hablaba con usted en términos completamente inaceptables. Probablemente usted escuchó las estupideces que yo decía. De pronto no. Pero eran estupideces que tenían que ver con la esencia de quién era usted. Y yo, que en teoría era su amigo, lo estaba traicionando por ignorante y estúpido. A la luz de lo que está pasando en Colombia en estos días, creo que pedir perdón por cualquier acto discriminatorio es inaplazable. No espero ninguna respuesta suya. Solo quiero que sepa que estoy avergonzado. Y que si pudiera volver a ese momento de mi vida, le diría a mi pequeño estúpido ser que la única manera de vivir es reconociendo la maravillosa diversidad que nos rodea. O por los padres que me escribieron una larguísima carta que solo leo su introducción. Como padres de una niña transgénero de siete años y medio, queremos extenderle nuestro más sincero agradecimiento porque su tarea literalmente salva vidas. Nuestra Constitución, señor Presidente, queridos senadores y colombianos, en este momento nos alerta sobre el surgimiento de fuerzas autoritarias y nos brinda contra ese impulso trágico. Protege esta Constitución a las minorías y protege la tentación que tienen las minorías de imponerse sobre la diferencia. Hoy entiendo más que nunca una frase que salió hace unos días en este Congreso y que decía que la igualdad era solo una utopía. Y es claro que en Colombia tenemos dos visiones de país muy distintas. Una que excluye, que separa, que divide, que elimina y otra que cree en el respeto, en la dignidad, en la igualdad, en la igualdad para todos. El presidente Santos cogió esta última línea. La del respeto, la de la dignidad, la de la igualdad y la de la libertad. Y esa es la línea que hemos seguido en las políticas educativas. Por eso la educación en Colombia es gratuita, para que no haya excusas y todos los niños puedan ir al colegio. Por eso estamos implementando la jornada única, para que un niño rico, pobre o no tan rico o no tan pobre pueda asistir las mismas horas al colegio. Por eso estamos construyendo niños de aulas, para que los niños puedan estudiar en ambientes escolares dignos, bonitos, agradables. Por eso dimos un primer paso con el programa Ser Pilo Paga, que esperamos que cuando haya paz tengamos más recursos para que todos los jóvenes colombianos puedan hacer parte del programa Ser Pilo Paga. Yo sigo creyendo hoy más que nunca que la génesis de la igualdad de oportunidades en Colombia es la educación. Y que las escuelas son territorios de paz en donde la democracia se tiene que vivir. Que ningún niño, ninguna madre, ningún padre en Colombia merece ver el rostro del maltrato. Seguramente ha cometido errores, soy humana, no soy infalible, pero si queda una sola madre, un solo padre, un solo niño sufriendo por humillaciones, sufriendo por discriminación, sufriendo por las ofensas, por ese solo padre, por esa sola madre, por ese solo niño, vale la pena luchar. Creo en una Colombia que no esté dividida. Creo en una Colombia en donde nos una el amor y no nos separe el odio. En una Colombia en donde nos respetemos todos, los unos a los otros y no donde nos persigamos. Los únicos perseguidos en Colombia deben ser los corruptos, las mafias, los violadores de niños, los maltratadores de mujeres, en fin, todos los que infrigen la ley penal. El país se ha polarizado. Y después de la polarización viene la división. Y después de la división viene la exclusión. Y después de la exclusión viene la eliminación. Y muchos, muchos años después viene el arrepentimiento. Y ya es demasiado tarde para resolver esos errores del pasado. Eso es lo que nos indica la historia. No quiero una Colombia dividida, ni una Colombia que excluye, ni una que odia, ni una que elimina al otro. Creo que podemos soñar y construir un país en paz. En donde nos amemos los unos a los otros como nos enseñó Cristo. Respetando y valorando todas nuestras diferencias. Un país en donde las escuelas sean territorios de paz. En donde en ellas pueda vivirse la democracia. Que no haya más suicidios. Que no haya más suicidios por no apreciar ni respetar la diversidad que tenemos en Colombia. Una Colombia donde no haya mujeres maltratadas, ni negros excluidos, ni campesinos desplazados, ni indígenas olvidados, ni personas con discapacidad ignoradas. Donde no haya niños abusados y en donde las miles de madres solteras, las miles puedan hacer valer sus derechos y cuenten con oportunidades. Soy una defensora de la paz y soy una defensora de los valores de la democracia. Y seguiré trabajando por ese país que muchos soñamos y que es posible construir. Es más, hemos dado pasos muy importantes en la dirección correcta y no es momento de retroceder. Por favor, portaré con orgullo, portaré con orgullo la cicatriz que me deja la homofobia de algunos líderes políticos. Y será un recuerdo, siempre vivo en mi corazón. Y siempre vivo para que me recuerde que hay fuerzas políticas oscuras y manipuladoras que no quieren ver a sus hijos vivir felices y en paz. Seguido practicando todos los valores que me ha enseñado mi familia Jesús, el más básico de todos. Amar los unos a los otros. Y todo ese odio que nos ha llegado en estos días se devolverá en amor, en respeto, en igualdad, pero sobre todo en democracia. Yo, señor presidente, solo quiero pedirle a esta plenaria y a las personas que nos están escuchando que realicemos un minuto de silencio por todos aquellos niños, aquellas madres y aquellos padres que en este momento en silencio sufren algún tipo de discriminación en Colombia. Y además de ese minuto de silencio quiero decirles a ellos que en Colombia todos somos iguales. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.